Las habilidades profesionales desde el punto de vista pedagógico en lo afectivo y cognitivo distinguen al cienfoguero Mariel Rodríguez Santana, entrenador de remo de la Escuela de Este Deporte en Cienfuegos. Rodríguez Santana, con casi 15 años en estas funciones, se ha especializado en el trabajo con hembras y varones de la categoría 13 años. A pesar de lo complejo que resulta el trabajo con adolescentes, Mariel nos cuenta de su preferencia por los de este nivel y pretensiones para los Juegos Escolares de 2023, después de recuperar el año anterior el primer lugar en la categoría escolar. Lo primero que hay que lograr es enamorarlos del deporte. Después de lo lograr, ellos lo entregan todos. Esa es la teoría bonita. Es la teoría donde si no haces un buen trabajo no te aprenden a remar y arrastran defectos para todo el tiempo que estés en el deporte. Es una categoría complicada, pero es la que me gusta. ¿Y si estás enamorado es difícil? Sí, sí, sí. Lo fácil le gusta a todo el mundo, lo difícil es lo complicado. Él nos da confianza, él nos conversa, nos explica y nos llevamos bien. Es el mejor entrenador que hay. ¿Y por qué es el mejor entrenador? Porque es el que más te exige las cosas, el que te pone a esforzarte, a entrenar cada vez para ser mejor. Nosotros trabajamos el primer día del curso hasta la competencia. La filosofía a nosotros siempre va a ser ganar. Que se nos haya ido un año no quiere decir nada, allá lo volvimos a recuperar. Mantener la posición de cimeros en la próxima cita de los colegiales se plantea como un reto para el preparador sin foquero, con una plantilla de atletas en su mayoría sin experiencias competitivas. Conscientes de que logrando una buena comunicación para con sus atletas, eleva la autoestima de ellos y los hace soñar en grande. Yo sabía que voy a entrenar hasta ganar. Matías Rodríguez Santana es exponente de la continuidad de una nueva generación de entrenadores del remo en Cienfuegos, que lo ha llevado a ser el más laureado en citas multideportivas del área. Ello le posibilita liderar más del 50% de las versiones de los Juegos Escolares. Desde su Evo, en la presa Minerva de Vía Clara, en 1978. Deportiva, Primitivo González, Notisurro.